Bueno amigos, me encuentro aquí en Long Beach con el cantante regional mexicano, bueno, no regional mexicano, el corridos tumbados, Xavi. Bueno amigos, seguimos aquí, miren la línea, esperando a ver a Xavi. Aquí me encuentro con unas fans que lo vienen a ver. ¿Cómo están? ¿Ya lo conocen a él en persona o no? No, la primera vez. ¿Cómo se sienten? ¿Están emocionadas, contentas? Necesitosa y emocionada. ¿Cuál es la canción que más te gusta de él? Ah, pues la de La Diabla. Ah, bueno, yo creo que sí, yo también lo conozco por La Diabla, lo conocí a él. Bueno, en persona no lo conozco tampoco, pero este día lo voy a conocer también en persona. Y aquí, ¿y usted? ¿Qué nos dice? Muy humilde, muchacho, canta bien, me gusta. Sí, claro, lo he mirado también en las entrevistas, en los podcast y canta igualito que en las grabaciones. O sea, esperamos que su concierto aquí, en Los Ángeles, y aquí estaremos. Eso, eso es algo que yo admiro de él. Es un muchacho que tiene un gran talento, la verdad, y pues yo también tenía ganas de conocerlo, y hoy se me va a hacer conocerlo en persona. Exacto. Bueno, gracias. Bye. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias!